La Municipalidad de Pérez Celedón es una de las pocas en el país que cuentan con una oficina de gestión de riesgos y emergencias. Esta funciona en el municipio y comenzó a operar desde marzo anterior, aunque el proyecto como tal fue aprobado a finales del 2019. Al cierre de la administración anterior y con aprobación del Consejo Municipal ya creamos esa oficina. Una oficina donde existe un coordinador como tal de esa oficina de riesgos que es el compañero Iván Duarte. Antes de existir eso lo que había era, veámoslo así, como una especie de recargo o creación de esa oficina que básicamente funcionaba como enlace ante la Comisión Nacional de Emergencias. Ahora lo que estamos haciendo es ya formalmente lo que dice la ley, estableciendo esa oficina, dándole ya un funcionario permanente, permanente y 24-7 prácticamente, porque en este tema de emergencias cuando así se tienen pues así debe ser y con eso ya dejamos de lado lo que es ya la figura de alguien que sirva de enlace ante la Comisión Nacional de Emergencias. Pues en esto es de contarle Carmen que pues somos una de las municipalidades, una de las pocas municipalidades, son alrededor de 6-7 municipios que tienen esa oficina creada. La intención de la Comisión Nacional de Emergencias y pues el convencimiento que está tratando de hacer la Comisión Nacional pues es de que todas las municipalidades tengan este funcionario o esta oficina. Está a cargo del funcionario Iván Duarte, quien se encarga de todas las gestiones con el Comité Municipal de Emergencias. Efectivamente sí se da pues una mayor afluencia de las situaciones de riesgo en el cantón, pues tenemos una particularidad importante que pues tenemos diferentes tipos de terrenos en este caso y ríos a los cuales pues la población se puede ver afectada por inundaciones, por derrumbes, por deslizamientos, entre otros. Por lo tanto pues hemos nosotros establecido algunos canales para atenderles ya sea el teléfono que es el 2220-6779 o el correo electrónico que también se ha difundido por diferentes medios y creo que casi todo el mundo en este momento los tiene, es el correo pues en este caso el mío. Ahora que empiezan las lluvias se registran gran cantidad de incidentes por lo que las personas tienen que llamar al 911. Que para accionar, recordemos a la población y a todos los 12 distritos de nuestro cantón pues que el medio oficial, la notificación oficial formal es el 911, o sea ante todo incidente por favor esa es la forma de accionar, no necesariamente la llamada a este teléfono que tenemos ahí, sino que inmediatamente el 911 remite los casos al comité municipal de emergencias en el cual estamos activos y en donde pues las autoridades sea Cruz Roja, Fuerza Pública, Tránsito o Municipalidad deben atender en forma inmediata pues los incidentes y hacer los levantamientos respectivos. El número de esta oficina directo es 2220-6779 y el correo iduarte.mpz.go.cr